revelada por Jesús. Quédate con nosotros. Vivir la comunión con los demás es coinonía. Vivir el amor desde la caridad, eso es ágape. Esto es coinonía ágape, comunidad de amor en Jesús. ¡Comenzamos! Brilla Jesús, reflejando la luz del Padre. El Espíritu manda fuego hoy. Desde el mediodía del viernes hasta el mediodía del sábado 28 de febrero, para que los católicos puedan confesarse. El arzobispo de Chicago, Monseñor Blaise Kupich, explicó en conferencia de prensa la importancia del acudir al Sacramento de la Reconciliación en el tiempo de cuaresma, que se inició el miércoles de ceniza. Monseñor Kupich dijo que espera que la gente que vuelva al Sacramento vea los beneficios del mismo. Personalmente recibió el Sacramento frecuentemente y veo allí una oportunidad para ser honesto conmigo. Veo que la gente quiere en lo profundo ser honesta consigo misma. La reconciliación es importante no sólo para la vida de cada uno de nosotros, sino también para toda la comunidad. La ciudad, organización en donde vemos que con frecuencia hay temor debido a la división y a la violencia, y también por lo que hay de pecaminoso en el corazón humano. Por eso, es esta una oportunidad para dar testimonio de la necesidad de reconciliación, dijo el prelado. Además, el arzobispo indicó que el tiempo de cuaresma comenzó con el llamado a todos los católicos en la vida cotidiana a no darle la espalda a la gente, acoger a los indigentes, compartir algo de nuestro pan con el hambriento, asegurarnos de iluminar las cargas de los demás. El Festival del Perdón de Chicago se inspira en la iniciativa lanzada el año pasado por el Papa Francisco llamada 24 horas con el Señor, y que se celebrará en el Vaticano y en diversos lugares del mundo los días 13 y 14 de marzo. Esto fue lo que dijo el Papa Francisco tras concluir sus ejercicios espirituales. El Papa Francisco culminó este viernes por la mañana los ejercicios espirituales iniciados el domingo 22 en la Curia Romana, y pidió al Señor que haga crecer la semilla sembrada por el Padre Bruno durante sus predicaciones, cuyo tema fue Servidores y Profetas del Dios Vivo. En nombre de todos y también mío, quiero dar las gracias al Padre y agradecerle sus trabajos con nosotros. No es fácil dar ejercicios a los sacerdotes, somos algo complicados, pero usted ha logrado sembrar. Que el Señor haga que crezcan las semillas que nos ha dado. Y espero de todo corazón que salgamos de aquí con un trocito de capa de Elías, en la mano y en el corazón. Gracias Padre, expresó el Santo Padre al finalizar la predicación del sacerdote Carmelita. Basta de violencia asesina, clama Cardenal Urosa, tras muerte de jóvenes en Venezuela. El arzobispo de Caracas, Venezuela, Cardenal Jorge Urosa, deploró enérgicamente el asesinato de varios jóvenes en el país sudamericano que vive una grave crisis económica y social, y en donde se han registrado diversas protestas en los últimos días, con una fuerte represión de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones enviadas por la oficina de prensa al arzobispado de Caracas, a así prensa, el cardenal se refiere a los jóvenes asesinados en Táchira y Zulia y Caracas, dos de ellos a manos de funcionarios de la seguridad del Estado. El purpurado venezolano señaló que la renovación moral implica el rechazo a la violencia y la determinación a trabajar por la paz. Deploramos de todo corazón los recientes asesinatos de varios jóvenes y clamó, basta de violencia asesina. El arzobispo expresó sus condolencias para las familias de los jóvenes asesinados y exigió una sanación para los culpables y que se prohíba el uso de armas letales para controlar manifestaciones. Oremos todos a Dios para que podamos superar estos momentos de violencia y trabajemos por una pacífica convivencia social, aseguró. Como pastores de la Iglesia en Venezuela, hacemos un insistente llamado a la conversión moral y al cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. La grave crisis nacional no será resuelta sin una renovación moral y espiritual que lleve a líneas concretas de acción, añadió el purpurado. Noticias en Tijuana. Celebra arzobispo de Tijuana, don Rafael Romo Muñoz, 19 años en la vida episcopal. El día martes 24 de febrero se llevó a cabo la celebración eucarística de cumpleaños número 19 en la vida episcopal de don Rafael Romo Muñoz, junto a él, su presbiterio, religiosos, religiosas y laicos comprometidos. Esta es la entrevista que don Rafael Romo Muñoz concedió a Coinonia Radio una vez terminada la celebración por su cumpleaños número 19 de episcopado. Escuchemos. Le agradezco a los sacerdotes y a los laicos y las religiosas que le han dado de alguna manera la resonancia a este acontecimiento del 19º aniversario episcopal. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que se llama para usted? Pues, mira, cuando miro hacia atrás veo que como ha corrido el tiempo, por una parte, que es rápido, estamos en este ya 19 años, pero al mismo tiempo cuando me pongo a pensar en todo lo que ha acontecido, de lo que se tiene en memoria, de la circunstancia en que me he desarrollado, el crecimiento de la ciudad, entonces sí se ve que es mucho y que hay que tener realmente una actitud de asombro ante lo que Dios hace a través de la persona humilde de su servidor. Una arquidiócesis, pues, hasta cierto punto complicada por la cercanía con la frontera, Estados Unidos, mucha gente viene a Tijuana. ¿Cómo enfrentó ese reto? ¿Cómo lo sigue enfrentando la arquidiócesis? Sí, sí, sí es complicada, pero más que complicada yo la veo pesada. O sea, al decir que no es complicada, quiero decir que de alguna manera se puede ver, revisar, programar, cómo responder a las necesidades, circunstancias y exigencias y los retos que se presentan, pero al mismo tiempo veo que sí es pesado. Es decir, sí se puede responder, pero realmente cuesta mucho responder. Sobre todo por los sacerdotes y la cantidad de ciudadanos de la población que hay. Pues mira, yo he ordenado 100 sacerdotes en mis 19 años, lo cual significa, sacando un promedio, aun cuando realmente no sea así año tras año, pero un promedio es prácticamente de 5 por año. Es para lograr pues el número de los 100 en estos 19 años. Y es una gracia, sencillamente es una gracia de Dios esto, porque nos permite pues el poder dar una cierta respuesta que de todas maneras quedamos desfasados. Es decir, necesitamos mucho trabajo de nuevas vocaciones, nuevos sacerdotes que nos ayuden a llevar adelante esta obra. Además de los sacerdotes, ¿algunos otros puntos positivos en estos 19 años que usted puede evaluar? Bueno, durante la homilía, el Padre hizo un recorrido prácticamente de los distintos hechos que pueden significarse pues como algo de lo que hay que darle, gracias a Dios. No tanto decir logros como si uno fuera el que los hace, porque pues Dios los hace, con uno y sin uno. Pero sí es el fortalecimiento de los laicos, que también siempre lo he, en número sí, pero más que en número, en calidad. Porque yo he pedido mucho a los laicos que crezcan en el conocimiento de su fe. Y en el conocimiento de la fe viene la mejor respuesta para cualquier situación que se presente. Señor Arzobispo, hace unos momentos comentaba acerca de la mexicanización de la violencia por parte del Baja Francisco. ¿Cuál es su opinión al respecto? Considerando que vivimos en una Tijuana, ¿qué ha pasado por periodos de violencia? Pues sí, yo no veo por qué asombrarse, ¿verdad? Pues sí, es una verdad, ¿no? Es una realidad. Más bien debiéramos ser muy congruentes y darle la resonancia adecuada, ¿no? Es decir, México ha sufrido y en distintas regiones, como la nuestra, sufrieron. Pero en otras están sufriendo muy duro, durísimo. De una manera que sean lugares casi de los que uno pretende huir o no encontrarse. Porque realmente sí hay violencia. Todos los días a través de ustedes, de los medios, nos damos cuenta de cosas, como dice el Papa, horrorosas. De cómo es posible tanto crimen, cómo es posible el abuso de los niños, todo esto. Yo creo que es algo de lo que no podemos de ninguna manera decir que no. Es una realidad. ¿Se aproxima un periodo electoral y cuál sería la petición de la Iglesia para nuestros nuevos representantes? Que fuéramos muy conscientes y que sintiéramos la obligación definitivamente de ir a votar. Eso necesariamente. Y que al votar que lo hagamos muy conscientemente. Es decir, votemos por aquel que realmente ofrezca las mejores perspectivas. Señor, nada más, por último, aprovechando el mensaje. Mucha gente lo felicita, lo ha felicitado, se ha quedado con lo que viene de felicitar. ¿Usted qué le diría a través de las campas? Pues que me encomienda sus oraciones. El Papa está en unos días de reflexión y dice, rueguen por mí para que sepa vencer las tentaciones. Y aprovechar este tiempo de gracia. Y lo mismo digo yo, gracias por su oración. Que el Señor me conceda poder ir siempre adelante con el respaldo de quienes oran por mí. Informo para Coinonia Radio, Lulú Calzada. Amar es asemejarse a Dios y solo así compartimos su amor con todos. Coinonia Agape. Enseguida regresamos. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinonia Agape. Muy, 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 demasiado, muy buenas tardes, hermanos. Con, qué bueno que estamos aquí. Aquí estoy, aquí estoy su servidor Padre Chef. Y eso, Rocío del Carmen, discípula de Jesús. Disípula de Jesús. ¿Y qué más? DJ. Ah, DJ, qué bueno. Es que ya saben, tocar discos y hacer bailes y todo eso cuando ustedes quieren. Mira, primeras cosas, primeras vamos a orar porque si no, entonces todo va a ser mal. Entonces, primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antífono de entrada de la misa del día de hoy. La ley del Señor es perfecta y reconforta el corazón. El testimonio del Señor es veraz y vuelve sabio a los sencillos. Oremos, Señor y Padre eterno, haz que convirtamos a nuestro corazón a fin de que, viviendo consagrados enteramente a tu servicio, te busquemos siempre a ti y nos dediquemos a la práctica de las obras de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a pedirle a Jesús que nos acompañe en este sábado. Este sábado que tal vez estamos más en familia, es fin de semana y tal vez está la mayor parte de los miembros de nuestra familia, que integra nuestra familia en casita para poder disfrutar con amor y alegría, con paz, paciencia, a todas las personas que nos rodean, que nos dé el don de la unidad, del amor, de la perseverancia a su palabra y al testimonio que pide de cada uno de nosotros. Te pedimos Jesús también por el Papa Francisco, dale la luz de tu Espíritu Santo que guía y fortalece. Bendice a nuestro Señor Obispo Don Rafael Romo Muñoz también con el don de la santidad. A cada uno de nuestros sacerdotes de aquí de Tijuana, te pedimos que los bendigas con el don de la santidad, el don de la perseverancia final, el don de la fidelidad. Síguelos enamorando. Te pedimos por todos los sacerdotes que están enfermos, están atribulados, están con alguna dificultad para que los socorras. Y a cada uno de nosotros consagrados también sigue seduciendo nuestros corazones y sigue llevándonos hacia ti. Bendice también a cada uno de los laicos comprometidos a tu iglesia, que se comprometan día con día contigo. Y bendice especialmente también a todas las personas que no te conocen. El día de hoy hazte el encontradizo en cada uno de ellos. Virgen María, nos acogemos a tu cuidado y protección. Virgen María, tú que eres nuestra madre, nuestra amiga, nuestra guía, guíanos siempre de tu mano a la presencia del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, malíbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Nuestra Señora de los Caminos, ruega por nosotros San Cristóbal, ruega por nosotros San Miguel Arcángel, ruega por nosotros Beato Juan Pablo II, San Juan Pablo II, San Juan Pablo Magno, ruega por nosotros Beato Junípero Serra, casi santo, ruega por nosotros Beato Hulton Chin, casi también. Ojalá que ya llegue a los altares, ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo. Ruegan por nosotros. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya llegó la nueva presencia sin ninguna mención de Radio. Me da mucho, mucho gusto. Gracias por tomarnos en cuenta. Pues ahí está todo lo demás, pero nosotros absolutamente nada. Muchas gracias. Dios le bendiga. Aparte de eso, queremos decirles algo sencillo, que necesitamos su apoyo, hermanos. La Vuelta al Aire es en vivo y pues cuando estoy aquí, por lo menos en Guapo, con el radio en 800 AM. Acuérdense que salimos, no por otra razón más que por béisbol. Pero lo bueno es que ya no hay béisbol, pero no hay béisbol aquí. Entonces, lo importante es que estamos otra vez con ustedes y vamos a seguir adelante con la gracia de Dios y apoyo de nuestros virachores. Y en esta hora vamos a seguirnos con nosotros en oración llamándonos a 608-3652. Hay gente que no sé qué pasa, pero vuelven a llamar al número de antes y el número de antes no es. 608-3652 es la parroquia de nuestro señor de la encarnación y no hay secretaria en esta hora. Nadie va a contestar. 608-3652 es la camina y aquí hay gente y aquí van a contestar. 608-3652. También los de la cabina están monitoreando Coriña Informa a través de Facebook. Puedes mandar un mensaje por Coriña Informa y ellos van a poner su intención en la Santa Misa que va a haber en 35 minutos. La Arqueosis de Tijuana te invita a un canto de la vida. Ahora es Construyendo la Paz el 8 de marzo 2015 a las 9 de la mañana empezando en la calle Manuel Doblada, Doblado, desculpenme, que está a un lado del exterior de Tijuana, ustedes saben dónde está eso, me imagino, llegando después al auditorio municipal con la Santa Misa precedida por Don Rafael Romo Muñoz, el arzobispo de Tijuana. Están pidiendo que existe con playera blanca, globos blancos, falda, chiquitifalda, chiquitifalda con colores de arco iris. No es cierto, ustedes van a vestirse muy bien, muy dignos, muy adecuadamente, van a estar súper bien porque ese es el décimo quinto, marcha por la vida, la paz y la justicia, lo que hemos hecho cada año, sino que este año es diferente. Este año no es como el año pasado que tuvo 30 mil personas, no estamos esperando 30 mil personas, no para nada. Estamos esperando 50 mil personas y no andan diciendo que, ah, es que mi padre, el padre de mi parroquia me asignó a hacer chispis este día y no puedo ir. No, porque todos tienen el permiso, porque sus párrocos, sus vicarios, todos le han dado permiso de ir a este evento porque es evento arquidiocesano. Y todos tenemos que ir, hasta los padres también tenemos que ir y participar en lo que es la marcha por la vida, la paz y la justicia. O sea, otros van a decir, ah, no, pues yo no puedo ir porque tengo goiter o porque artritis o flevites o no sé qué. Mira, hermanos, vamos a ir, vamos a ir caminando lentamente porque no es, no es una, no es carrera de a ver quién llega primero. Sí, no es este tipo, nadie va a recibir herencia, un trofeo o corona, todos vamos a llegar con bien, no, la distancia no es súper grande, no hay muchos altos, 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 bajos. Es más o menos normal, caminando en un ritmo muy, muy moderado. Vamos a llegar bien aquí en el auditorio para celebrar la Santa Misa con nuestro arzobispo. El decimoquinto marcha por la vida, la paz y la justicia. Van a escuchar todos ustedes, los que están en la marcha, llevan sus radios. Y si no, no se preocupen, vamos a estar vendiendo radios también ahí. No se preocupen de que, 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 ay, no, me olvidé mi radio. No te preocupes, no tenemos, tenemos un montón y lo vamos a vender a todas las personas que necesitan radio. Ahí mismo se puede comprar y seguir con el rosario en la radio junto con todos nuestros hermanos que están en las otras medias católicas de, 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 de que existe aquí en Tijuana y pues en San Diego. Vamos a estar todos juntos en la misma estación en ochocientos AM, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Aquí en cabina van a estar miembros de Montemaría, van a estar de, 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 de Sembrador, de Coñonía, de todos aquí van a estar. Y vamos a estar, pues, eh, eh, mandando la señal a través de ochocientos AM a todos los que quieren y pueden escuchar para estar en sintonía con todos los demás. Ese es comunión. Comunión es el decimoquinto marcha por la vida, la paz y la justicia. Ahorita regresamos, hermanos. Amar es asemejarse a Dios y solo así compartimos su amor con todos. Coñonía Ágate. Enseguida regresamos. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coñonía Ágate. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística. Reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto La Palabra Eucarística. Señor, al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista a tu Santo Espíritu, que todo su santo fuego nos inunde de tu amor, que tu Santa Palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo, nuestra voluntad a tu llamado. Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir. Que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte. Que busquemos, por sobre todas las cosas, imitar la vida de oración y sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece. Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte. Un corazón entregado como el de tu Madre, nuestra Madre, que en estos momentos de oración, toda nuestra vida gire en torno a ti. 28 de febrero, día de cuaresma. Las lecturas están tomadas del libro del Deuteronomios, capítulo 26, versículos del 16 al 19. El Evangelio es de Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 44-45. Jesús vivía aquello que fervientemente predicaba, demostrándonos que esa vida puede vivirse, pero Él mismo, en el supremo momento de la verdad en la cruz, nos mostró la profundidad de su amor. Perdonó y lloró por sus perseguidores. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Es cierto que es difícil cambiar viejos hábitos, especialmente los que tenemos desde nuestra infancia, hábitos que afectarán a otros cuando nos hayamos ido. Vivimos y crecemos en una cultura básicamente cristiana, que también incluye una dosis no saludable de odio, resentimiento, agresión y venganza, y en orden, a entretenernos, nos gusta exhibir esa clase de cosas con base en la pasión. Ejemplo, películas, televisión, radio, es realmente un tipo de insaciedad personal y colectiva. Algunos padres hasta crían a sus hijos en una atmósfera de agresión, y por lo tanto transmiten tal comportamiento de una generación a la otra. Cierto que es difícil amar a los enemigos, y a aquellos que nos han causado tanto daño. A propósito, servirles, orar por ellos, ser humildes delante de ellos. Pero eso es lo que nos define como cristianos. Jesús vino a separarnos de la ley de la jungla, para hacernos más humanos, para ayudarnos a conformarnos mejor a la imagen de Dios para la que hemos sido creados, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Hoy la reflexión es el Salmo 97, versículo 10. Jesús, modelo de amor y cuidado, muéstranos el camino a la verdadera unidad y compromiso entre nosotros a través del sacrificio. Señor, guíanos. Señor, el pecado trata de gobernarnos. Con tu divino auxilio, capacítanos para vencerlo y encontrar refugio en ti. Señor, guíanos. Dios, a veces la codicia humana saca lo mejor de nosotros. Ayúdanos a estar convencidos en nuestro corazón, de corazones que no necesitamos nada más que tu amor. Señor, guíanos. Ayuda a fortaleceros, Señor, a tus familias, para que tengan la habilidad de caminar en tu amor y ser guiadas por el Espíritu Santo para trabajar unidas en sus vidas cotidianas. Señor, guíanos. Señor, deseamos reconocerte como nuestro Señor y Maestro, proclamar que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Señor, ayúdanos a no tener otro Dios fuera de ti. Señor, guíanos. Queremos comprometernos contigo, Señor, a no tener otro miedo que el de estar separados de tu amor divino. Señor, guíanos. Danos, Señor, corazones que estén abiertos a ti para que podamos disfrutar de tu presencia y en la vida futura la belleza de la gloria eterna. Señor, guíanos. Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros. Señor, a perdonar, a ser generosos y obedientes a tus mandamientos. Señor, guíanos. Señor, danos un corazón encendido con tu sabiduría. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. La palabra eucarística. Si deseas obtener el folleto La Palabra Eucarística y acompañarnos en las oraciones diarias, solicítalo en tu parroquia o comunícate con nosotros al 622-8962. La Palabra Eucarística, una guía de reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Estas son las efemérides para hoy, 28 de febrero. Año 2013. Hoy, a las 20 horas, hora de Roma y tal como lo había anunciado, por sorpresa, él mismo, el pasado día 11 de febrero, el Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo por falta de fuerzas, tras casi ocho años de pontificado, durante el cual quiso poner en orden la moral y las cuentas vaticanas. Entre sus logros se encuentran su histórica visita a la isla de Cuba o la forma de encarar la pederastía en la iglesia. El anterior Papa, en renunciar por motivos personales y no políticos, fue Celestino V, en 1294, tras cinco meses de papado. Año 380. El emperador Teodosio el Grande promulga en Tesalónica la constitución Cuntos Pópulos, ordenando a todos los pueblos sometidos a su obediencia la adhesión al cristianismo, convirtiéndolo en la religión oficial del imperio. En realidad esta ley es una certificación del alto nivel de cristianización que tiene la sociedad romana y una medida de cohesión política del Estado, en estos momentos en que se haya en franca desolución. 1525. En México, el conquistador español Hernán Cortés acusa al último rey azteca Cuauhtémoc, encarnizado enemigo de los españoles, que ocupa el trono de Tenochtitlán desde la muerte de Cuitláhuac, quien a su vez sucedió a Moctezuma, tras su fallecimiento, de conspirar contra él, por lo que manda ahorcarlo junto con el cacique de Tacuba, Tletepanquetzal, en un lugar del sur de Campeche llamado Chicalango. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El santo oral para hoy es Macario, Rufino, Justo, Teófilo, Cayo, Mártires. Estas fueron las efemérides para hoy, 28 de febrero. Amar es asemejarse a Dios y sólo así compartimos su amor con todos. Coinonía Agape. Enseguida regresamos. Uno. Para el cristiano, amar es el principal mandamiento que encierra a todos los demás. Continuamos en Coinonía Agape. Muy bien, ya regresamos hermanos. Tenemos unos poquitos, poquitos minutos para compartir con ustedes, pero queremos invitarles no solamente a participar en la decimoquinta marcha por la vida, la paz y la justicia que va a haber el día 8 de marzo mañana en 8 días, pero hoy en 8 días a las 9 de la mañana tenemos el desayuno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Desayuno qué? Pro Radio, Coinonía, en la escondida. ¿Y? Queremos que vayan todos ustedes ahí en punto de las 9 de la mañana. Si no tienes tu boletito, como quiera puedes ir, invita a todos tus familiares, amigos, conocidos, para que vayan ahí con todos. Nosotros recuerda que tenemos unos ricos chilaquiles que le encantan al Padre Jeff y la fruta también, que no puede faltar. Si no te gustan los chilaquiles, tenemos la fruta para ti, las tradicionales rifas. Tenemos, por supuesto, un tema muy ameno con el Padre, o con quién, quién va a ir Padre al... El Padre Arcadio. El Padre Arcadio. Entonces, vamos a tener la predicación y les recuerden también las tradicionales rifas. Podemos compartir con todos los hermanos que se dan cita mes con mes y que nos apoyan mes con mes ahí en el desayuno Pro Radio, ahí en la escondida. Muy bien. Hermanos, estamos pensando en esto, es muy importante, sus 3 pesos 50 centavos al mes que es 10, 10 dólares o 100 pesos al mes. Necesitamos su apoyo. 3, 30, 35 pesos, 35 centavos americanos por 30 días es precisamente 10 dólares o 33 pesos 50 centavos es 100 pesos y si se puede hermanos, si se puede. No es un que mata a nadie. Poner sus monedas ahí por un lado y pues si puedes hacer más por los que tienen un poquito más posibilidades de apoyarnos con más. Es muy caro este ministerio. Es muy, muy caro. Pero entre todos sí podemos. Para uno, 17, 18, 19 mil dólares es imposible. Para uno. Pero para muchos, sí se puede. Para una persona 19 mil dólares ¿cuándo? Pero para 19 mil personas un dólar pues todos se podemos hacer. Ya, los de Coynonekits ya tienen su alcancía padre, mire. Aquí la tenemos de Frozen ya los chicos y tenemos uno, dos, tres, cincuenta. Silenciosos maneras. Casi no se oyen, pero sí, aquí las tenemos. Mira, ustedes pueden hacer su propio alcancía. Es fácil. Así, pues, hacer su propio alcancía de decir, 800 AM, Radio Coñunía, ustedes pueden hacerlo. pero por todos los que van al desayuno vamos a tener uno, dos o tres alcancías para ustedes a compartir con sus amigos. Lo que vamos a pedir a todos, 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 es que todos tenemos 10 personas que conocemos, absolutamente todos. Y vamos a pedir que ustedes se conviertan en pastores de almas, que ustedes nos van a ayudar a pastorear a unas 10 personas, a atenderlos en sus necesidades, de escuchar sus problemas y de orar con ellos en la palabra eucarística. Ustedes van a llevar la palabra eucarística a sus casas, van a rezar con ellos, la misma que leemos aquí en nuestro programa de Colonia AGP y también en el resumen de noticias en la noche, entre semana y también en morning coffee y todo eso. Ustedes van a rezar esto con ellos en cuanto puede, pero van a estar seguros que tengan su folleto cada mes y su rosario, todo lo que necesitan para orar. Si necesitan un escapolario, les apoyamos a estos hermanos, pero ustedes tienen que ser como sus pastores, tienen que ir mes tras mes tras mes buscándolos, apoyándolos y también no quiero decir cobrándolos, pero pidiendo su donativo para que al fin del mes o antes del fin del mes ustedes llegan con un sobre y dicen yo fulano de tal, yo amigo Coinenía, yo héroe Coinenía más bien, vengo aquí con esta lista de personas, mis 10 amigos Coinenía, que yo estoy con ellos siempre y ellos aquí está su aportación y nosotros vamos a decir sus nombres y tu nombre que eres el pastor que vamos a nombrarte en la radio, vamos a decir que fulano de tal es el pastor de esta gente y estos hermanos son amigos Coinenía que están en este como este agape con esta persona y esta persona que tiene su agape de 10 personas o 20 personas que está pastoreando de los que está colectando sus 10 dólares o 100 pesos o recogiendo su alcancía y es otra cosa por ejemplo Mireia Mireia trae su alcancía su alcancía está llena y Mireia Mireia viene con su alcancía entonces vamos a decir Mireia trajo esta alcancía era tanto dinero dentro y vamos a decir en la radio cuánto es entonces ella puede decir puede poner una lista de personas que ella está trabajando con ellas ella puede poner su lista pero no solamente andan boteando digamos pero anda urneando ¿Ah? ¿What? Urneando con una urna de que se ponen aquí por favor sus intenciones para la misa sus intenciones de oración porque no solamente estamos en esto hermanos para lana estamos en esto para pagar alcanzar el pago de la radio por supuesto pero estamos haciendo esto para orar con ustedes para enseñar esta es como su parroquia en aire esta es su parroquia en adición de la parroquia que tienes aquí hay padres hay sacerdotes religiosos religiosas hay laicos comprometidos aquí estamos en una familia extendida por toda la radio entonces la colecta que hacemos nosotros son los 3 pesos 50 centavos es la colecta que hacemos cada mes para poder solventar lo que es el costo de la radio entonces este desayuno que viene este sábado vamos a tener un montón de alcancías pero ustedes pueden hacer su propio pueden hacerlo haciendo su imaginación bonito su creatividad y hacer su bonito alcancía alcancía o pueden ir a la frontera y comprar un bar Simpson o una hamburguesa o algo así y utilizar eso a mi no me importa mientras que trae el apoyo es lo importante fue difícil febrero fue difícil ayer pagamos el último el último centavo de la cuenta fue difícil como no se imagina pero mi oración cuando me levanté ayer era señor si esto es lo que tú quieres tú vas a darme los tres mil dólares que falta y yo hablé hablé en las seis de la mañana cinco de la mañana americanos a gente que conozco aquí apóyanos 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 tocando puertas por teléfono a todo el mundo que conozco y diciendo por favor ayúdeme ayúdeme y veintitín cinco veintiocho dólares aquí cincuenta allá cien aquí cuarenta aquí así 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 se juntó los tres mil dólares y en la tarde fue Javier a pagar el último centavo debido por este mes no fue fácil para nada hoy yo no ustedes me están haciendo sufrir por esta obra de veras pero voy a estar más 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 canoso por por los pocos pelos que tengo todavía todos los pocos que tengo están convirtiendo en gris pero necesitamos de ustedes hermanos de veras por favor apóyanos en Coinenia Radio con sus aportaciones para poder seguir adelante es demasiado importante demasiado importante y necesitamos de ustedes y también hermanos la misa empieza en unos minutos su servidor está celebrando y pues con mucho mucho gusto queremos escuchar de ustedes sus intenciones a 608-36-52 608-36-52 y no olviden también hermanos que estamos invitándolos a la cena de Gala Pro Radio el sábado 21 de marzo a las 8 de la tarde en la Casa Coinonía es de la la dirección de la calle Popocatépetl 22 en Camino Verde entonces tenemos más información acerca de esta cena 250 pesitos que puedes aportarnos 608-36-52 si quieres un poquito de más información ayúdanos a correr la voz para seguir difundiendo esta gran cena de Gala va a estar muy rico el platillo por supuesto ahí vamos a estar todos contigo te esperamos y esperamos que nos ayudes a invitar a mucha gente más esta cena de Gala de veros hermanos es cena de Gala es un platillo de un corte de carne con papel horno vino toda la cosa va con esto y es de clase premier y va a ser realmente de clase entonces esperamos de ustedes su participación el 21 de marzo a las 8 pm va a ser valet parking wow no cualquier cosa entonces les esperamos 250 pesitos para ti y otros 250 por tu esposa cupo limitado la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes amén esto fue Comunidad de Amor formando comunidad formando alianza a la luz del amor gracias por habernos sintonizado te esperamos en el siguiente programa en esta misma estación y recuerda no es suficiente amar según esta idea de lo que es el amor Jesús nos manda amar como Él nos amó Dios te bendiga brilla Jesús reflejando la luz del Padre Espíritu manda fuego Amén